Yo soy Ranset Vidente, el creador de tu futuro y hoy miércoles 11 de octubre, esto es para mis amigos del signo de Tauro, vamos a ver lo que te espera para ti querido Tauro, ok, presente, pasado y futuro para ti Tauro, que es lo que me marca, que es lo que te viene, que es lo que te espera, ok, dice que habías andado un poquito desesperado por algunos proyectos en cuestión, te estaban puteando en cuestión de brujería, te estaban haciendo ahí negatividades, Tauro se te había sentido cansado, era dolorido de la espalda, hasta tronar el cuello, algunas cosas que habías traído, si te estaban haciendo ahí un mierdero de energía y traías una negatividad muy fuerte que te estaba chingando y a lo mejor por eso no estabas descansando bien o estabas durmiendo bien, traías dolores de cabeza, dolores de espalda o simplemente no descansabas como tú querías concretarlo, si puedes hacerte un baño de vinagre, vinagre blanco con sal en grano, hojas de laurel en agua caliente y le vas a poner loción de naranjal de sunburst, ojo la loción de naranjal de sunburst es esta, ok, loción de naranjal, lo vas a poner a hervir y te vas a bañar por tres días, si necesitas purificarte, ese es el primer baño que te vas a hacer con lo que te estoy diciendo, ok, el segundo baño va a ser de cebolla morada con ajo macho y tres limones, lo vas a poner a hervir y te vas a bañar, el último baño va a ser de pura albahaca con tres naranjas y tres limones, ok, esos son los baños que te tienes que hacer para purificar porque si te están puteando con energía negativa, por eso no se te está concretando todo lo que tú habías traído, importante para ti, día 22, 27 de octubre, si no tienes trabajo lo vayas a estar concretando, vienen cambios muy importantes, dice que hay una persona que te protege, alguien que ya falleció, tu abuela, tu mamá o una papá o alguien que te protege, que te da mucha luz, ok, y que te ha estado dando energía para estar luchando, acá de este lado me marca algunos cambios que te quiere estar haciendo a lo mejor de la cara o del estómago, si te quieres operar o quieres hacer ejercicio, vas a estar adelgazando y mucha gente te va a desconocer, querido Tauro, porque te va a ver muy diferente, viene una energía muy fuerte para ti, dice que en tu casa si puedes tener muchas flores blancas, tener monedas en un plato, monedas, tener flores blancas, inciensos de canela o spray de canela, yo recomiendo mucho el glay de canela, glay de canela, entonces tener cosas de canela porque te viene mucha abundancia, 2018 estarás concretando algo de una casa o algo de un carro que tú traes en mente, pero recuerda que así como viene la fama o buen reconocimiento laboral, viene mucha envidia y va a haber personas que te vayan a estar atacando o te vayan a estar envidiando cada cosa que tú hagas, así que trata de estarte limpiando tu casa, acá de este lado me sale que hay en tu casa un portón o algo que está abierto, no se vayan a querer meter a robar o vayan a tener algún accidente, incidente sobre tu casa, no se vayan a querer meter a robar, si tienes perritos o tienes cosas de valor, poner mucha atención en tu casa porque puedes sufrir un robo, alguien que se vaya a querer meter pero por imprudencia tuya de que dejan la puerta abierta, 3, 4, 5, te vayas a estar enterando de un familiar, alguien que vaya a estar muy grave en cuestión de salud, dice que los tiempos de Dios son perfectos y que el tiempo llega, entonces esta persona que vaya a traer problemas de salud a lo mejor vaya a estar terminando un poquito mal, vaya a fallecer, ok, esto es lo que me sale para ti querido Tao, hoy miércoles 11 de octubre, así que hay que limpiarte, traes muy buena estrella 2018, viene un renacimiento para ti Tao, viene muy buena energía, pero recuerda que así como viene la fama, vienen las envidias, aquí hay que estarse bien protegido, lípete con lo que te dije con los tres baños y me van a estar preguntando ahorita cuáles son los tres baños, dale regresar el video y ahí te explico cada baño que tienes que hacer, ok, vamos a ver acá de este lado, presente, pasado y futuro para ti querido Tao, esto es lo que te había dicho, hay dos propuestas laborales, dos cosas muy buenas que vayas a traer y que te vaya a estar marcando mucha fortuna, muy buen augurio, no más estarte limpiando, límpiate con los baños de sal en grano, el de vinagre y el de albahaca, dale regresar el video donde explico cada paso como te tienes que estar bañando, acá de este lado, un familiar, alguien que vaya a estar muy grave en cuestión de salud, aparentemente va a estar mejorando, pero desgraciadamente para noviembre, diciembre, si veo una caída de este familiar, así que si va a estar un poquito grave, acá de este lado, me marca, vas a estar haciendo ejercicio, te vas a estar protegiendo, te vas a estar cuidando, vas a estar yendo al gym, te vas a estar cuidando, el hipo o hacerte algo que tú quieras, un facial que te vaya a estar cambiando mucho tu imagen y vas a estar brillando, 2018 es el año del infinito, vienen muchos cambios para ti querido Tauro, en el cual vas a estar evolucionando en todas las cosas que tú quieras, pero recuerda que entre más brillas, más envidias tienes, y aquellas personas que te quieran ver caído, muy fácil, deseale 100 veces lo mejor y vas a ver que el karma es grande y se les va a regresar, esto es para ti querido Tauro, ok, números de la suerte para ti querido Tauro, me marca el número 5869 y el 71, repito, números de la suerte para ti querido Tauro, 5869 y el 71, color amarillo, purificar tu casa, trata de tener flores blancas, trata de tener spray de canela con manzana y entra en un ciclo de purificación, porque vienen cosas muy buenas, en tu carro igual trata de tener spray de canela y en tu oficina también, en tu cartera vas a poner un dólar en forma de triángulo, lo vas a guardar y para que esto te vaya a traer mucha abundancia, yo soy Lance Evidente, el creador de tu futuro y dale like y compartir a este video. ¡Gracias!